Mucha gente, no más escucha la música, no la analiza, mensaje está de la letra, lo que el rapero pasa, si me entiendes, yo hice, nada es fácil, eso me decían a mi, no comprendería hasta que yo lo viví, es que lloren en mi casa, es que lloren en la tuya, yo no le temo a los ladrones, le temo a la patrulla, ellos son malías más que uno mismo, uniformado y encorbatado, vuelviéndose el piso, y la gente esperando milagros de Cristo, y es por eso que yo me dije a mi mismo, Dios está ocupado, todo el mundo le pide algo, yo siento cuando le hablo, que no me escucha, que putas hago, después vuelvo a mi realidad, miro mi vida como mucha claridad, mi familia, mi prioridad, y esta música que me da de hartar, este vicio que no puedo parar, hago la pista y la tengo que grabar, porque los fans piden más, que alejano el que habla realidad, voy a triunfar o morirme en el intento, en el camino veo como me lo invento, a la buena o nos vamos violentos, sea lo que sea, lo recibo contento, si te imaginas algo puedes obtenerlo, eres un ángel dios, un demonio del infierno, la pluma llora cuando escribo en el cuaderno, no cabe duda que yo soy un fucking perro, yo no soy ningún héroe, tampoco hago milagro, pero algo creeme, que a la vida yo le busco a diario, yo no soy ningún héroe, tampoco hago milagro, pero algo creeme, que a la vida yo le busco a diario, si sintieron las maneras que yo me rebusco a diario, pensaran que soy de otro mundo extraordinario, de ellas que no duermo nada y todavía ando billete por billete, no hay de otra que acumularlo, primero que claman es lo que nunca van a hacer, respeto aquí se gana, están a punto de perder, no se metan en carrera sin las ganas de correr, aquí lo mantenemos a cien, no me importa si arreten, vamos con el mismo envión, no me bajo de mi avión, acordándome de tiempos que mi cama era un sillón, y ahora par del que está el billete bajo el colchón, de repente como cambia cosas cuando tiene flow, todo mágico, casi no, hay raperos como yo, mucho menos como vos, H, somos únicos, combinado, callado, peligroso el vocabulario, me he encontrado en lo oscuro, platicando con el diablo, mi reflejo en el espejo es algo que ya no me gusta, pero solo yo tengo la culpa, la mente corrupta, pensamientos que me cruzan si supieran de volada, me enchuchan, me zampan en el bote cuando salgo nunca, el que mucho trata de abarcar, nunca aprieta nada, cobardes hablan con espaldas, nunca cara a cara, por eso cuando los miramos les tiramos balas, levantamos los casquillos, seguimos como si nada, hoy en día los patos le tiran a las escopetas, tenemos la receta, por si se pasan de verga, silencio, ese código se honra y se respeta, te mandan en un viaje eterno sin llevar maleta, yo no soy ningún héroe, tampoco hago milagro, pero algo creeme, que a la vida yo le busco a diario, yo no soy ningún héroe, tampoco hago milagro, pero algo creeme, que a la vida yo le busco a diario,